Ya estamos al agua, ¿eh? ¡Oh, no! Güey, es que a estas alturas ni siquiera en el anime ha salido el cabrón. Güey, es que a estas alturas ni siquiera en el anime ha salido el cabrón. Güey, es que a estas alturas ni si... ¡Lol! A ver, Gabo. Voy a poner un poco de... ¡Ay, déjenme, les mando la pantalla ahorita, perdón! Ok. Vale. Yo estoy viendo una pantalla muy buena. ¡Oh, cielo, señor! ¡Su pantalla es muy buena! ¡Su pantalla es muy bonita! ¡Ah! ¡Viva carpeta que se llama! Vamos a ver si este es non-shiny. ¡Nah, no es shiny! ¡Oh, cielo, señor! ¡Usted es muy imbécil! ¡Sí! ¡No, así como siquiera se me escucha el micrófono, por cierto! Es que lo coloqué un poquito diferente. ¿Normal? ¡Bien! ¡Bien! Tiene buena ganancia. Ok. ¿Tienen buenas ganancias? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh, mi Dios! Creo que soy Dios. Creo que soy Dios. Luego de 21 años se ha aprendido una cosa, y es que nunca seré una estrella. ¡Ya de Playboy! ¡Voy, voy! ¡Ah, vergabón! ¿Por qué estás tan obsesionados con esas revistas? ¡Nunca seré una estrella de Playboy! ¡Ella de Playboy! ¿Cómo sabes tanto de Playboy? ¡Ah! Mi padre falleció, y antes de fallecer, él me dio por el orto. ¡Por el orto! ¡Por el orto! ¡Por el orto! Por el orto, doncita. Bueno, ¿voy por aguacate? En lo que vuelve la gente. ¿Quién coño come aguacate de noche? ¿Quién come aguacate? ¡Voy por agua, pendejos! ¡Ay! Sí, pero sé que era aguacate. ¡Ay, no salgo cero, señor! Ronifuncos se afilió a me. Ronifuncos, gracias. Con esa filiazación. Estamos al aire. Sí. Y al rato aparece con un vaso con un aguacate licuado. ¡Ay, no sé qué asco! ¡Cállate! Y se lo bebe, no sé qué puto hace. Sí, si Erto lo hubiera dicho, Peter, sí, Peter, sí te escuchas de calidad. He escuchado de tu calidad. ¡Tulio, estamos al ojo! De tu calidad. Sigue haciendo gracioso. Pichis, vato, no. Pichis, pita. ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Panta, estás listo! ¿Listo para qué? ¿Cuándo le entrarán al multiverso? Deberíamos jugar otra vez multiverso. Ya hay varios personajes nuevos. Un día de estos, cuando me dé la gana de... Metieron a Black Adam, al Mogwai, que es el Furby, pero no es el Furby. O sea, el Furby es la película de los Gremlins y el Gremlin como tal. Y a Morty también, ¿no? A Morty creo que Rick también, ¿no? O lo van a meter, creo. Que yo sepa por ahora está Morty. Y tiene dos skins que son el Morty malvado y él con el traje de Mecha. Ajá. Nice. Y creo que se iban a meter a Rick porque ya se filtraron interacciones. Sí, pues tendría sentido, la verdad, que están los dos. Antita, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? Un poco. Me vale verga. Tengo Parkinson. El Morty ya está, dice. ¿Y esto baja así? Black Adam y el Gremlin aún no están... Oh, ya. Y todo baja... Así. Así. Listo, ya estoy aquí, chaquetines. Hola. Cuidado, nos va a chaquetear. ¿Les gusta mi patas? Ah, hay que poner las tierlies, el nombre, ¿verdad? Sí, qué bonita. Qué bonita patas. No las veo, Peter. ¿Te la compras tu esposo? Ay, güey. Pues él me las compra. Peter dijo que estaba... Que opináramos de sus patas, pero no las veo. Este, güey, dije que si les gusta mi peluche de las patas. No. No. A ver, compártanos la pantalla, por favor. Ah, sí, sí, voy, 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 Scream. Por favor, Peter. Ve, ve, ve. Compártanos. Tu pantalla. Sí. Así es, Peter. Así me gusta. Ay, se siente bien cuando me compartes tu pantalla, Peter. Peter, te ganaste dos pantallas. Ay, Peter se siente tan bien. Panta y el stream de Mario Kart, ya la tienen el fin de. Nico, es solo cosa. Kish Tarlas considera un congreso de la república por la cantidad de güeyes diferentes que va en stream cada vez que entra. LOL. Voy a regresarle la canción, no la escucho por completo. Que los metapods son eternos. Somos el senado. Eso pasa cuando haces culto al grupo y no a la personalidad. Cuando falta uno, solo crecen dos más. ¿Tienes cómo eran las otras, Peter? ¿Cómo qué? ¿Tienes el nombre de las otras, Peter? Sin pensarlo. ¿Cómo eres el actor, hijo? ¿Lo probarías? ¿Altsón? ¿Qué pidió Axon en un stream que no sea de Capcom? ¿De Capcom? Sí, Axon, tú no sales en este episodio. ¿Tú te la sabes, Pepe? Ya se fue, Axon. Creo que él... No, 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 no me lo saqué. Yo no lo saqué. Yo lo probaría, creo ese. Ah, yo lo probaría. Escucho bajito, Axon, no sé si se los da más. A ver, habla, Axon. Hola, hola. Estás un poco bajo, sí. ¿Un poco bajo? Sí, estás bajito. ¿Qué canastos, profesor? ¡Otro pinche muslet! Me doy el chaparro, güey. Hasta el bot se escucha más fuerte. Hola, hola. Sí, sí. ¡Protesto! Yo no soy una silla. A ver, no me cambio de... Ya casi el Discord tiene tu micrófono bueno. La otra vez te pasó. Lo probaría... ¿Este era comida de emergencia? Voy a salir del Discord y a ponerme. Ok. Qué rico suena la música. Pero Nibby. Parece canción de selección a tu personaje. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Un placer. Creo que el otro es que jarasco, güey. El otro es no comestible. Una chingadera así, ¿no? No me acuerdo, güey. Bienvenidos a un episodio más de ¿Por qué la salud emocional de Fanta nos preocupa con sus gustos amplios de comida? Ya, ya, perdí respeto a ese güey. Güey. Ya, ya me perdí. Fanta no come, güey. O sea, dice que se va a comer todo, pero agarraría, le daría una mordidita así como calamardo a cangreburger y ya lo dejaría. No volvería a comer todo el día. Perdóname por... Perdóname por... Perdóname por no comer todo. El que sí come un chingo es el pato, güey. Ah, sí, sí. El pato, sí, güey. Sí. Y de todo, cabrón. Sí. Mira, lo comiendo. Eso es el detalle, güey. No es piqui, es lo que sea, güey. Sí. El pato no es piqui y come un chingo, ¿eh? Mira a mi muchacho, comiendo como un animal. No como el güey. Yo no desayuno. Oh. Doy. Bueno, Peter, ¿qué opinas? Ah, pero... ¿Alguien tiene la imagen de las... ¿De las tías? Ay, tendría que buscarla en Twister. Vamos a ver. Meto a Twister de Metapod. Tenemos jodido el paladar de algún modo. Ay, mierda. No puedo. Odio los mosquitos. Mándanos la imagen. Voy a ver si lo encuentro primero. A ver si en Facebook aparece más fácil. Pa, 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 pa. ¡Cállate el maño! ¡Cállate el maño! ¡Cállate el maño! ¡Cállate el maño! ¡Dado, esponja! Axon. Axon. Mira, ya, más fácil. En YouTube. No lo encuentro. Ah, ya Ah, tienes razón, tienes razón, como no se me ocurrió ¿Lo probaría? ¿Comida de emergencia? Asco ¿Qué tal ahora? ¿Me escucho? Ahora sí, está mejor Ah, ya Solo reiniciar el computador, ¿qué onda? Ok, oye, Axon Ah Entonces, ¿por qué votaste por Sans o por el otro? Ah, pues obviamente por Regan Ah, yo voté por Sans Nah, yo... Hasta con los mismos colores, ¿eh, papás? Uf, se llama eficiencia Cuídate, cuidado, papá Mira, papá, vamos a hacer una tierdista, papá Oh, oh, sí, oh, sí Vamos a hacer una tierdista, sí, oh, oh Bueno Es que checa, papá Cuando estás haciendo una tierdista, papá Ay, qué buena canción Qué buena... Eso sonó muy sexoso Ajá, eso sí Ay, qué raro Lo voy a repetir después de esto Martí, estoy asustada Te he visto esos videos, Fanta Kids Estos vatos, nomás el Axion y yo hemos visto los videos del papá Está prohibido hechacular en directo, por si acaso Güey, está bien buena Sí, 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 lo sabemos Díganle que sí Ya, ya, ya actualicé la categoría En F5 Ay, perdón No la... Ay, güey, la cagué con la categoría No, no, pité Dame tu huevo izquierdo Muy bien, a ver, Victini Mira, Victini Victini, en parte Es un conejo Es un conejo Es un conejo El animal es un conejo Ajá Es un conejo Está inspirado Es un conejo Parte de su inspiración Es una forma de cortar manzanas en Japón Ajá, es una manzana Sí Es una manzana y es un conejo Así Sí está para comerse Sí, ya está marinado Comerlo probaría nada más Es un conejo con sabor dulce Ajá Sin pensarlo La carne de conejo la he probado Yo no, güey Yo sí Y ya viene con submarinos Solo me daría cosa comérmelo Porque como sé que es singular Y sé que es muy raro Es como de... El lore no importa Esto... Espera, es que por eso mismo Esto es carne muy rara Tiene que estar carísima Como carne cobre Bueno, me acabas de convencer El lore importa un poco Como carne cobre Ajá, es como Debe ser ilegal, güey No, no Debe ser ilegal, debe ser ilegal, eh En el mundo Pikachu Exactamente, güey Sí Yo creo que se andan multando Por cacería de animales Ilegales, ilegales Imagina el güey que se hace un omelette Con huevos de tortuga Lol Pues sí, es para los que no les... No les tiene miedo la ley Yo probaría nada más Yo sin pensarlo, la verdad Yo lo probaría Es que... Ya, es que como varios dijeron Lo probaría No sé Es que estoy entre ambas, güey Yo sin pensarlo Lo decís, Peter Creo que es... Es que, Peter No estás en sin pensarlo Porque si estás entre ambas Significa que lo estás pensando Es que es cierto A ver, a ver Recuento Acorde Tini No, yo sin pensarlo Sin pensarlo Pepe Lo probaría Ya, soy el único que está diciendo eso ¿A qué? Axon Sin pensarlo Fanta Sin pensarlo Nibi Sin pensarlo Ya, aunque yo esté dudando O sea, yo estoy en el intermedio, ¿no? Pero aunque yo esté dudando Eh... Ya, somos mayoría Creo que sí se queda ahí Sí se queda ahí Preguntan qué comer ¿En qué sentido? Pusas Midna, güey Hinchiz furros A ver Ahí pejizombi Pues es una verdura Yo lo probaría Es una culebra verdura, güey Yo en comida emergencia Yo lo probaría Yo lo probaría Ah, yo lo probaría Lo probaría Acorde, lo pondría en... Ah... ¿En qué? A ver Ah, sí, ya Claro, claro, claro Sin pensarlo Eh... Yo lo probaría, sí No se me hace que tiene... Que es una verdura Porque, pues Es una liana, más bien Pero lo probaría Con limoncito Y apio Y... ¿Cómo se dice? Tajín Dicen que sabe a pan Oh, sabe a pan ¿Por qué sabrá a pan? Argos Argos, cuenta bien ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo de largos Todo bien en casa Tiene tan grande Que destruye planetas Un Sniper No sabe a dinero Con el... Mira, si lo matas Y lo trituras Lo puedes hacer en lana Puedes imprimir billetes Con las hojas que saques Yo lo probaría La verdad Alpeje Sí ¿Qué se dice? ¿Lo follaría? Lo follaría, ajá Aplicaría lo mismo Para toda la línea Evolutiva Ajá Pues sí, de hecho Lo follaría Son iguanas, güey Con apio Pues ya Las frías O las asas, güey Ay, güey De hecho El Zeperior se atoja más Tiene más carne No, mira El Lidi El peje zombie Yo creo Acorde Que debe ser como el lechón Que la carne debe estar más suavecita Más tiernita Más rica Güey Porque... Porque no... No, porque no está maduro Es la primera etapa Le falta madura No, es como los lechones Acorde Seguramente Entre más chicos Un lechón verdura Ajá Es como... Le falta madura también Es una verdura Está difícil, está difícil Y ahorita le falta madurar Y ahora ves Nibi madura Tienen la pancita amarilla Quiere decir que sí le falta madura Nibi madura ¿Y Nibi? Madura Consigue un trabajo miserable Y al Nibi real también le falta madura ¿Verdad? ¿Nibi? ¿Nibi? ¿Qué? Se fue Madura ¿Cómo pudiste? Madura, Nibi ¡Au! ¿Quieres subir el joder? Me va a dar dengue Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eran las ventanas Acorde No puedo mam Voy a ir de calor ¿Qué prefieres? Tú decides Escoge tu veneno Es que prendí un raidolito Pero a ver si me ayuda Que tampoco debería estar expuesta Tampoco debería estar expuesta A raidolito Al raidolito Sí Ay, güey, como odio mi vida En serio Bueno, no, pero ahorita sí Güey, es que como... O sea, de todas las personas que le pudo haber pasado Me pasó a mí O sea, no mames Estás cerca Contesta sola Ay, qué rico Me encanta como hicieron toda la cadena y nadie me preguntó qué opinaba ¿Te estábamos diciendo, güey? Me estaban diciendo madura, Nibi ¡Ah! Por eso A ver, Nibi, a ver, a ver qué piensas de los pejes A ver Güey, es mi Pokémon favorito Me daría cosa Yo estoy entre asco y comida de emergencia Ya ganó, lo probaría Es que todos estamos en lo probaría ¿A quién no lo probaría? A ver, Fanta Lo pruebas Yo no tendría comida de emergencia también Uuuuh A ver, comida de emergencia y lo probaría Axon Yo lo probaría Axon A estos sin pensarlo ¿A los pejes? Ah, espera Yo creo que al... At the bike No, estamos discutiendo al peje porque Nibi está inconforme Ah, no, lo probaría, lo probaría No, es que ya la mayoría ganó, así que ya pueden pasar Yo lo probaría ¿Tú acorde? Sí, sin pensarlo ¿Al Nibi? No, no Ay, otra vez, pensé que estábamos en los cerdos No, al Nibi lo probaría A los cerdos sí, pues Son cuatro contra dos, ya, lo probaría A ver Es los cerdos van sin pensarlo, ¿verdad? Sí, ya Güey, pobrecitos, no Qué rico así Ay, uno Güey, ya han de saber mejor que el cochino normal, güey Güey, imagínense unos tacos al pastor De esto Ya están adobados De esto Ya están adobados Güey Chales, pobres cochinitos Cochinito Es su culpa por ser tan delicioso El otro tan... Todos, los tres, ¿verdad? Sí Ay, el Oshawot Hostia, ¿what? Hostia Yo lo dejo en emergencia No sé qué digan Sabe al lodo eso Ah, ese sí, ¿verdad, cabrón? Jamás No podría, güey No podría Güey, esta es la... Es que es carne... Es que es carne de nutria No creo que sea tan buena como para probarla No creo que sea tan buena como para probarla No, emergencia Emergencia Emergencia, los tres Si fuera un marisco, marisco, pues sí Pero, nada Comida de emergencia Sí, emergencia Emergencia y de paso pon toda la cadena ahí Porque viene siendo lo mismo Supongo que emergencia Porque sí, la lucha y el olor marino Se me hace que andes a ver como que muy aceitoso A para atrás, mira A para atrás yo no lo toco ni con un palo Porque esa cosa puede que tenga un chingo de infecciones Sí Sí Y lo mismo para Pidob cuando llegue su momento Es una puta paloma Es una paloma Pero esos son de criadero O sea, tienes que cambiar Que las crían Ah, pero... Ah, espera Es que, pues... ¿Dónde es donde comen a los hamsters? Pero para atrás es un poquito de la pared Tiene mucha granita Los cuyos Los cuyos Ajá ¿En Perú es donde comen los cuyos? Sí, según yo sé Pero con el... Ajá Son comestibles Y... Lo probaría Lo probaría ¿No lo probaría? Lo probaría también, supongo A ver a qué sabe Mira, solo si me lo lavan bien Y el cuyo también Y el cuyo también Mira ¿Qué animal creen que es? ¿Una rata? Para atrás es un suricata, ¿no? Para atrás es un perrito de la pradera La suricata es el huacho Piense que era una ardilla, una espicidarde No Y este ruino, mames Entonces, ¿emergencia? Yo lo probaría Yo lo probaría ¿Qué? Yo lo probaría ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Emergencia yo? Yo sin emergencia A ver, van dos de emergencia Dos y dos Pepe Yo también Yo también de emergencia ¿Probaría? Tres Tres y tres Estamos empatados, güeyes Hay que poner pol Mira Yo pondría Al de arriba En probaría Y su evolución En comida de emergencia Y su evolución Ya es de comida de emergencia Eh, dale Así como dicen Yo también probaría La suricata No se me hace Que tengan carne Pero Algo es algo Yo no No es un proteína, güey Güey Ni siquiera tiene cara Güey Ay, no Sigue comer Pero No, no, no Eso es Salve Salve Es el apocalipsis Eso es emergencia Güey O sea Unos tacos de suaperro No los probé Depende de qué Los han probado Sin creo Ya los han probado A ver Depende Ellos dependen De en qué parte del mundo Estemos A ese Nillipop ¿Lo compraste con pesos O con crédito social? Este güey Este güey Este güey No tienes que alejarse Que alejarte mucho Imagínate que lo compraste con Güey Si eres mexicano Has comido perro En alguna parte En algún momento Eso es cierto Imagínate que lo compraste Con social Hay un video De un men Que se está comiendo Como que un taco De algo No sé Y le dice Esto está muy bueno De qué está hecho Y el güey asiático Y dice ¡Miau! Ay, verga Ay, güey Pues yo Es una emergencia También Sí Solo una emergencia Solo una emergencia La verdad De nuevo lo mismo Para toda la cadena Supongo Porque estamos hablando De voluntariamente Y yo he comido perro Pero involuntariamente Probablemente Exactamente Y Gato Que sabe cuánto más Es como que tú Vayas a un sitio Y digas Dame carne de perro Por favor Dame un kilo De carne de perro No Me cacheté bulldog ¿Quién sigue? Regia le dice En Chile Hace unos meses Encontró un chip Identificador de perros Dentro de una brocheta De carne ¡Guau! ¡Qué pedo! Puto asco Dale Pon Stausland ahí también Aunque te duela, Peter Ay, sí, perdón Esta lo probaría No en emergencia Ay, perdón O sea, ganó ¿Ganó probaría? No, en emergencia En emergencia Argos Argos 50 La semana pasada Salió la noticia De un tipo Entrando a un restaurante Chino Con una iguana Dice que le pagan 5 por iguana Y 8 por ser ¡Uy! ¡Lol! Ay, ya me salió El Slone Shiny Güey, tuve que esperar A que saliera el brillo Para saber si era Shiny Es que no se nota 5 y... 5 y 8 ¿Qué? Chupadas Sí, señor Oh Este es el Snickers Que nos dieron en el cine Ay, no mames Güey, no mames No mames, güey ¿A la vez lo tenías? Me lo... Tendría que nos querías dar a mí A Pato Pero te mentimos Bueno, no te mentimos No te mentimos Diciendo que ya habíamos comido Un chocolate Que nos dieron un Kit Kat Hubo uno que lo tuvimos Axon y yo Toda la película Pero nadie se lo comió Luego yo se los di Y el Pato me dio un Kit Kat Al Kit Kat Sí, pues Nosotros lo teníamos Capaz si sea ese Es nuestro Snickers Es nuestro Snickers Peter, me debes un Snickers No Es mío ahora Cuando fuimos a verle Dragon Ball Creo que así me mordas la pija Güey También Sí, es lo mismo Básicamente Mira, creo que a los 6 monos Si se les ponen Alguna categoría Serán la misma A todos Pues es que Sopa de Macaco Sopa de Macaco Estaba comido De emergencia Porque no Mira El No es como que yo Mira, si yo voy a Brasil Y me dicen que en el menú Sopa de mono Yo creo que diría que no Yo no comería Macaco Por los priones Comer carne Es buena, güey Es de sabrosa Tiene priones, güey Es sabrosa Antes Si me lo comería Solo porque Es un vegetal Es un brocol Pero tiene carne adentro, güey Mira, brocol Y de carne Es un buen punto Ajá Es un buen punto Mira Siento que está más bueno Como preevolución Que como evolución Comértelo sería Claro, yo le diré Le diré emergencia A todos esos 6 Comértelo sería Decir abiertamente Yo autorizo Yo autorizo A contagiarme De viruela del mono Yo pedo Mira, a los otros A los Otros 4 Si los tendría de emergencia Pero A Simi A Simi Si a Panse Si de Los probaría Son vegetales Estás Estás siendo Vegetariano Es que Tienen carne, güey Si los muerdes De sangran No, no creo Creo que ande Pero su follaje Ese Si es plantita Güey Tienen sangre No, no ¿Cómo se llama? Ajá Clorofila Listo Ya trae a mí Es non-shining Mira, las plantas También tienen vida Seguro No tienen No tienen sangre Sino Algo Algo más Bueno, como sea Como sea No me importa Yo los pondría Tienen tallos Tienen tallos O sea Emergencia Para mí emergencia ya Güey, yo tengo un tallo Bien enorme aquí ¿Y qué tallo? Yo lo probaría A ver ¿Cuántos de probaría Y cuántos de...? Yo sería emergencia Estoy dividido, eh Yo estoy muy dividido Los macacos No se comen Tienen priones Pero este es de una hierba Los otros sí Sí, pero una sí, güey Tienen priones Ay, qué, qué ¿Qué importan los priones, hombre? Ajá La enfermedad De las vacas locas Son priones Sí, pero estos son Estos son monos de hierba No es lo mismo Yo no me comería Ningún mono Porque más vale Que empiecen a respetar A mi México Este güey Sí, güey Panta, no te querías comer un armadillo Pero esos dan lepra Sí, pero la De lepra te puedes curar De los priones no Mira Yo nomás al de hierba Me lo probaría ¿Tú acorde? A los tres Ah, o sea A los tres los probaría Ajá ¿Quién más probaría el chango? Yo no, yo no Mira, yo probaría el chango, güey Pero no me lo comería Y yo no sé Probaría el chango chimuelo Entonces creo que Sí, todos se quedan En comida de emergencia Pues supongo Porque es 2 a 4 ¿Tú, Peter? ¿Qué decidiste? Yo soy indeciso No sé Pues decide Lo probaría En comida de emergencia Pero no puedo Ya ganaron estos güeyes De igual forma No, porque estaríamos En empate Al menos con el Simi Sage Emergencia ¡El brócoli! Vamos a ponerlo aquí ¿Qué es un brócoli? O sea Creo que Lo vas a agarrar La parte de arriba Y lo demás Se los admito El de hierba, güey Porque ese es como El que llama la atención Te da curiosidad Y si podías probarlo Por eso Pero comértelo activamente Si es de seriedad emergente Sí, lo probaría, sí Té Yo lo probaría A ver si se puede Porque tengo entendido Que Musharna Tiene la capacidad De hacerse Generagas Güey, te conviertas En un come sueños Bueno Se hace que están bien duros A ver, déjame pensar en tanto lore Dejame pensar en tanto lore O sea Güey, el lore es lo que me da de comer Güey Ajá Tú, o sea Tú atrapas al puto Pokémon Y después metes la Pokéball en una olla Es que no No También hay que considerar eso Porque tiene gas El lore implica Que lo que se le haga a la Pokéball por fuera No lo sufre el Pokémon adentro De hecho, por ejemplo Si es una cosa preocupante Porque los güeyes están rellenos de gas onírico Ajá Yo digo que A mí me daría asco Güey, se le puede estripar el gas O sea El ser humano ha hecho lo posible Por ver que se puede coger Oye, oye Nibin ¿Qué? Eso Me falta uno de los moraditos Un moñito morado Yo siento Yo siento que no serían comestibles ¿Sabes? O sea Serían algo tóxicos Yo pienso lo mismo No creo que sean comestibles Serían algo tóxicos Diría yo Ay, sí se pueden Yo sí le lo probaría Es que Yo no Es que mira Es que, o sea Rompiendo una lanza Sería en contra de Axon Esto que dice Peter De que el ser humano Ha buscado la forma De comerse las cosas Mira por ejemplo El pez globo Que tiene una zona Que es venenosa Pero que la gente Aprendió a quitársela Para comérsela Eso es cierto Y el gas Pero igual Igual no me lo comería Lo que tienen es gas El gas es algo Que tú puedes eliminar Porque solamente lo abres Y ya Pero es que siento Que la carne No sería buena No sería buena la carne Siento que no Sabe dulce Y se lucide No El mondongo Es una prueba de ello Ay Mondongo Es que yo siento Que no sería Una buena carne O sea No sería De las mejores carnes Que se podría comer Así que Yo siento que O es asco Jamás No sé Es que por el brillo De la piel Que tiene Se me va a entender Que es muy duro Es más Hasta parecen Como alcancías Esas cosas Es un tapirito Es un tapir Pero por la forma Del cuerpo Y lo que está lleno De gas Se me hace que es Como una alcancía Como algo Sería Es más difíciles De preparar Y no tendrían buen sabor Y encima Como son rosas Me da a entender Que no sabe bien Porque yo cuando veo Algo rosa Se me hace que está Bien dulce Bien empaloso Bien amargo Acorde Acorde Debes saber A carnita barbecue Eso ya Yo le doy en asco Yo le doy en asco Jamás Yo le doy en emergencia Yo no comería un tapir En circunstancias normales Yo le doy en tres Jamás Y no es comestible Porque me cuesta mucho Creer que esa cosa se come Se me hace que es una bola de gas Bueno de sueños Fanta el que se lo come todo A ver opina Entre comillas Ok Entre comillas Ay así te lo tendría de emergencia Es que estoy dudando mucho De la anatomía De este Pokémon Exacto Es que hay dos de emergencia Dos de entre Jamás No es comestible Y asco Y Pepe se va a quedar Se va a quedar de emergencia Entonces Es uno de los más balanceados Pero Nibi Nibi donde lo pondría De emergencia solamente Ajá Emergencia Emergencia ya se quedó ¿De cuál te faltaba Pepe? ¿De qué color? El moradito El que es el moñito El morado Pidup No Pidup No 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 Yo a mi me daría asco Güey si fuéramos peruanos No sería así Si Si Metapod fuera Los de Metapod fueran peruanos Banda banda A ver Si ustedes fueran A Perú Y les invitaran eso ¿Lo probarían? Yo sí Yo sí Yo sí Mira Fuera de broma Yo no Yo no Yo no Imagínate tener Imagínate tener tu creadora de Pidups Güey A huevo Ya dale No Yo no Güey Pepe me está convenciendo Pepe me está convenciendo Puta madre Güey Güey yo no podría Es que las palomas Sí son demasiado Tienen demasiados gérmenes Tienen demasiado Pero son de creadoros Bien limpiado Bien limpiado Aunque sean de creadero Aunque sean de creadero Adson Adson Tú te vas a comer un jabalí salvaje Pues no Comes un cerdo de creadero Pepe ya que usara clave Bueno es cierto ¿Quiénes más? 92 92 94 94 Bueno Además es pollo Me comería Me comería Sus evoluciones Pero no ¿Sus evoluciones? ¿Yo las evoluciones? Sí Las evoluciones Yo sí lo pondría sin pensarlo Uno es una paloma Pero bueno La carne de Paisán Tengo entendido que es un manjar Sirvodoro 50 Pero se están comiendo Los están comiendo Loool Exactamente Si lo van a comer a patrán Se comen a Pidop No hay de otra Pidop Me lo comerían No más de emergencia Y de A los demás Si Los probarían Dicen Niddy de Ando Perú No Lo que yo diría Yo sí probaría a Pidop Y sus evoluciones Serán sin pensarlo Porque ya Ya cambia mucho Es cierto Es cierto Las evoluciones Sin pensarlo Más caras Sí Yo creo que la de La de en medio también Porque también Está tirando ahí La de en medio también Es como un codorniz Como una codorniz Ajá Es codorniz Es codorniz A la Pidop Es Probaría Ay tranquilo Sí Te la diste a buscar Pepe Ya Está buscando En internet Eh Sí El Cibstriker Mira Los leones Los leones Comen cebra Constantemente Ajá Y algo bueno Tiene que saber ahí Eso Yo lo probaría Yo lo probaría Debe ser una carne Muy corriosa Sobre todo por la actividad Que tienen Ajá La coma de caballo Pa' machaca Ándale Machaca de caballo Wey Hay que Machaquear Machaca de cebra Yo lo probaría Definitivamente Toda la línea De roguenrol A va Y no es comestible Son pura piedra Ay no hay nada de carne Cómo no wey Adentro del circulito Adentro del circulito Ahí Hay una carnecita Muy suavecita wey Este wey Ya empezó Hacer esto Niby Mira Puedes Sacar Y meter Y sentir La suavidad De la piel De roguenrol Agarras Y le rompes La roca Y tienes ahí Una rica flesh Ay ¿Por qué lo confundí Con roguenrol Ay wey Ajá Lo que dice Straugens Esos son cogestibles Geniby Geniby ¿Me ayudas a tener A los cuatro Gurghast? Gurghast Ah si Te los puedo fabricar Ya los tengo Ya nada más Dártelos Ah eso Ok 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 Gurghast? Revolución de O Gurghast Como se diga Es Gurghast Yo pensé que era la Gurghast Ok estos dos Yo no quiero que me de COVID Así que jamás Ah este wey Voy a moverlo Ah si jamás Jamás Yo le diría que sí Yo le daría jamás Yo lo probaría Yo lo probaría Yo tampoco lo probaría Hay cuatro jamás El problema es el pangolín El problema es el pangolín El pangolín es el problema Así que Somos tres que jamás Cuatro que jamás Cuatro que jamás ¿Se acuerdan? Conmigo somos diez Pues la murciélagos Hay que saber Cuál es O sea Dónde Dónde pedirlo Porque también dicen Que no saben mal Pero pues no Con todo lo que nos han enseñado Pues no ¿Quién carajo te dijo Que no saben mal? O sea Conoces a alguien Que lo probó No Pero he escuchado críticas De gente que come murciélagos No 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 Si hoy lo probaría Entonces Lo probaría Yo no Pero te digo Tendría que estar muy salubre La situación ahí Porque si Obviamente Cualquiera te va Va a tenerle miedo Comer murciélagos Pues mire lo que pasa Ajá No yo estoy muy pagando No este Le daría en Eh Yo sigo en jamás Jamás Sí jamás 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 Topo ¿Probarían topo? Lo probaría Lo probaría Sí Yo lo probaría Solo de emergencia Y yo de emergencia Emergencia Además Además Ese es tipo acero Así que tiene que tener La piel Tres Son tres Son las cuchillas Lo que es hacer Por eso dije La piel No las garras Déjenme hablar Son tres Que lo probaría Y tres Que no Que sería de emergencia Así que estamos en pate Ah Deja la emergencia Ya chingas Ok Audino Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Este furro De mierda Sin pensarlo Yo le daría asco Sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Se me haría más desabrido Que Chance Porque esta no tiene huevo Para hacerlo Milanesa Fantán No te lo vas a comer Admítelo No Te lo damos Un desayuno Te lo vas a servir Unas chuletas de audino En el desayuno Con salsa Verde así bien chingón Con totopitos Además No wey Nomás quiero frijol Ay perdón Pero tú sabes Que no te lo comería Pero wey No soy chilaquiles No yo ya fuera de broma Si le daría Estoy en asco yo No no podría La verdad Ay donde está Policí No wey Ahí está Ahí está Yo comida de emergencia Le hice un car Emergencia Probaría Es que mira Si estás en comida Si esa cosa Te da un montón De puntos de experiencia A ver A ver Cabrones Cuando estés de emergencia ¿Qué te puede dar? Cabrones No se comerían jamás Un murcilaguito Pero si se comerían Un humano No es un humano Wey No es un humano Wey Es un humano Es una enfermera Wey Es un humano Ah Es un animal Que sana Está basado en un animal No es un animal como tal Es simplemente Algo amor Wey Y por eso No sabía que fuera Algo parecido Dicen aquí Wey Es un animal Más o menos Más o menos Es un conejo Eh si lo probaría Si No yo no Yo si lo probaría No emergencia Emergencia No mames No Probaría Yo no Yo tengo escrupulos A ver Todo acorde O la categoría de cogería De nuevo Escucharon al Pepe Wey Yo no 50 bits Es que no se que chingados Que las personas Gons Y Gons 50 Claro que si wey Wey mira Yo no sufrí un accidente De avión en los Andes Así que yo no me lo voy a comer Y ahora que No lo sé El otro audífono Ahí también ¿No? Ni hacía falta Poner la merga Ajá A ver Esto para que veas Pepe Si es más parecido A comer humano No Es comerte un albañil Wey 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 Eres del DF Por supuesto Que eso parece un humano De tu barrio Wey Que pedo Wey Es un huevo Es comerte Mira mira wey En cualquier momento Me va a decir Hijo de tu puta madre Al menos Si somos albañiles En el DF Al menos chambeamos Si no somos un excusado Nada más Wey Wey Que Sería comerte un albañil Si no Si no los echan al colado Se los comen Comerte un albañil Wey Esa madre sabe a grava Entonces Un maestro Mira es Es el chalán El albañil Y el maestro El maestro El maestro El maestro El maestro A ver Alca Serrana Name de que Herap de Paz De la canción Es Bully De River City Girls Ya Pepe Ya está Si Thank you very much Es más A ver Ay no es que me tomaría Un tiempecito Tendría que hacer un crop Pero podría poner Las canciones Que están sonando En una parte Del directo Voy a preparar Una ventana Para eso Voy a cropear Una ventana Solamente para Poder hacer eso Cuando ponga música Para que dejen de estar Y se va a ver mamón Creo yo Vieron chalpa Que dejen de estar chingando No me gusta Que me molesten Con eso Porque al menos Reconocen que estoy basado Uy Ustedes comerían Renacuajo Mira renacuajo No pero las zancas de rana Ya son otra cosa Protesto Yo no soy una zanca Aunque eso es un sapo Ajá Eso mismo Ancas de sapo Es casi lo mismo Sí Este no Yo no lo No Acción Acción Tú te has comido Renacuazo sin querer Gon 50 bits En el caso de comer Saladina evolutiva De timbur Incluye también Las columnas Y en los otros Pokémon también Se incluye La ropa No Obviamente no Si están hechas De carne Pero que Como que He comido Indirectamente Renacuajos Y wey Pues de que crees Que están hechas Los boba peor Ah si Pero no Esos son los ojos Del hamster Wey De que crees Que está hecha La chele No Las perlas De boba Son Son Los ojos De los hamster Por eso Son huevitos De ranas No wey No wey Yo no Yo soy muy bien Yo me he metido De una foto De una morra Que agarra un hamster Y lo puso al lado De un batido De esa cosa Y son igual Todos los ojos De la molina Uy Me quedé con ganas De uno De los otros weyes Déjalos ahí Yo no me los comería Habitualmente Déjalos ahí Comida de emergencia Somos Somos Nibi Anson Y yo Emergencia Emergencia Ay bueno A la de en medio Lo probaría Ay ya Esa emergencia De igual forma A ver A ver Eso es como Comerte karatecas Wey A ver wey A ver wey Vamos a poner No me hizo la categoría De audino Porque según Pepe son Son humanos Wey Es que Wey Es que estos serían Como comerte Muppets Si wey Te están comiendo Enrique A Beto y Enrique Wey A Beto y Enrique A Beto y Enrique Wey Ahorita que estoy viendo A este de acá Al palpito Wey Este El time El palpito Se me hacen Los diseños Más feos O sea No digo Que sean malos Si se me hacen Los diseños Más feos De todas las Yo hablé Hablé de eso En un video Wey De por qué Coño Tienen ahí El color Color de piel Humana Wey Cuando seis Mi todo el último Tiene un azul Más clarito Pudieron haberle puesto Ese color a ellos Se ve horrible Se ve como el Se ve como el A ver Gons Gons Sería como comerse A Kermit Mira De The Time Pole Aprecio mucho La inspiración musical Que tiene Porque las cejitas Son notas musicales Y lo que tiene a los lados Son como audífonos Pero wey Parece el puto pescado Ese del juego de drinkas Que es un pez Con carna Sí Sí Es lo mismo Es lo mismo Seaman Sí El Seaman El Seaman Sí Dios mío Están Yo sí considero Que son de los Pokémon Más feos De todos El color carne Está horrible Imagínate que Sawky y Trout Hubieran sido Color carne O algo así Ay que asco Todavía tengo pesadillas Al recordar Cómo se reproducen Los Seaman Uy Ustedes comerían Gusanos de mague Yo no Me dan asco Yo lo probaría Todo lo que viene En el tequila ¿No? Sí Pues Yo sí lo probaría ¿Ok? Eh yo no Yo asco La verdad Yo le tengo asco Hay muchas Hay muchas regiones Que agarran Esos tipos de gusanos Y están bien gordos Wey Que parecen Ah yo sí los probaría Yo sí los probaría O sea Si de por si en México Comemos gusanos Se parece a los Aliones Con caro Humanos Que pasaban En Discovery Sí güey Sí Al JJ Y el avioncito Está bien feo Tomás Tomás el 30 Mira Lo probaría así solo No fermentado con el tequila Ah yo sí lo probaría Con el tequila Yo ya he tomado así Con gusanos Así en taquitos En taquitos también Ah sí Ah sí Es en taquitos Sí Es de taquito Normal pero sin el tequila Y los insectos Tienen bastante proteína Así que Eh Simón Sí Estas son reglas importantes Agarra una Creo que toda la evolución De la comedia Todo pendejo Sí tenía una cinta métrica En el cuarto Ay Imbécil Ay este güey Se me olvidó que yo tenía una Mira güey A Swatloon Polen sin pensar Digo Lo probaría Y al Ivani Sin pensarlo Ivani Güey ¿Sabes qué yo haría? A todos los probaría A ver Ajá 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 Uy Uy Son dos A ver A ver En la pulquería Odino 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 En la pulquería Ahí está Subió Dino Regaudino Gracias No furro Y ya en serio, ¿dónde los ponen? Ah, lo probaría y ya Son básicamente lo mismo Bueno, Libani es un insecto hoja O sea, ya no es un rojo Yo a ninguno lo probaría Al insecto hoja sí le sacaría un poquillo Al insecto hoja sí le darían asco Yo a este le doy en asco Yo a todos los probaría Es que si es así Si lo pones así, pensándolo bien, sí, todos serían asco Por lo menos su waddle sería, lo probaría ¿Cuál es su waddle? Su waddle es el primero La primera Yo los probaría todos Este es igual Suatlón Suatlón Híjoles ¿Asco o puntuación? No sé cuántos dicen que sí, que no A ver, ¿quiénes lo probarían? Yo ¿De quién estamos hablando? Yo asco Al primero, vamos con el primero Al chiquitín Yo sí lo probaría Yo lo probaría No, no te hagas vuelos A ver, a ver otra vez Fanta Probaría Axon Sí, probaría Nibi Probaría Acorde Probaría ¿Probarías? Sí Ya ganó Eh, Peter Yo no lo probaría Me da asco Eh, a ver, yo Yo, qué asco Oye, Pedro Lárez ¿Lo probarías? Eh, asco Oye, Pepe ¿Lo probarías? Puta madre Ay, empatamos, güey Ay, güey Espera, espera Espera Hay que ver quién dice ¿Qué dice Fenix? Ah, yo lo probaría, Maya ¿Y tú, Luke? No, yo lo probaría Entonces ya admitió que es el mismo Ya admitió Ya lo admitió Ya lo admitió Sí, sí Llamé a Fenix Llamé a Fenix Llamé a Fenix Ah, también preguntan por Luke Déjenme le hablo No lo sé, profesor Creo que sí Sí, sí lo probaría Próbalo, chamaco No vas a comer de aquí a mañana Nick, ¿puedo probar tu gusano? Nick, ¿puedo probar tu gusano? Y sacarlo de su oljita Lo siento, lo siento señora Está hablando con Luke Ya, se queda en lo probaría ¿Los otros dos? A ver Ah, los tres yo los probaría Ay, a ver Los otros dos Acorde Asco Sí, también Los tres te dije Ok, Fanta Swatloon Sí lo probaría Pero Libani Sí me daría asco Libani en asco Ok Pepe Asco a los tres, güey Ya, se quedan esos dos en asco Por lo que veo Sí, ya Eh Eh Toda esta cadena Es Jamás Comestible No, no creo que sea comestible No, güey Ni siquiera asco Es que no te los puedes comer Son venenosos Son venenosos Sí, son venenosos Ah, esos no tienes formas De sacarle el veneno ¿Seguros? Está de estar difícil Yo creo que si lo intentaras Yo creo que sacarías Muy poquita carne de ahí Es que, güey Te vas a morir Si lo haces Sí, te pueden morir No, por soñosos No es el caso Son venenosos Pero no por soñosos Son como los Son como los salacranes Si les cortas Las puntas Te los puedes comer Eh, yo pienso que debe ser eso Pero siento que debe ser mucho desmadre Tendrías que le Tendría que leer la descripción Y encima No me lo como O sea A pesar de que se pueda Yo le doy asco Son alacran Yo sí me lo como Pero a esas cosas no creo O no patitas A menos que le quitar el veneno Pero te digo No sé si sea apto O no patitas O no patitas O sea, si te la comes Con C, con G, güey O no patitas No me dijiste Que venía con fleshlight Incluida Se lo saqué Antes de dártelo Ajá Es que la etiqueta Decía que venía Con fleshlight Pero nunca la encontré Ok Estos dos son Estos dos son Bolas de algodón Es comer algodón, güey Sí Y no de algodón De azúcar Es algodón Agarre una torunda, güey Masticarla Creo que no es comestible Eso, ¿verdad? No es comestible No es comestible Es como estar comiendo algo De lo que hace la ropa Es fútbol, algodón, sí Ajá Una pinche torunda ahí Apenas Porque es una oveja Ya evolucionada Oigan, pero ¿No se podrá hacer un té de eso? No creo No, no, güey Espera, espera, espera No tiene hojas Espera, espera ¿Aprende un dulce aroma? Creo que sí Creo que sí Entonces si te puedes hacer un té de eso Güey, si tú te coges a Whimsicott ¿Por qué probaría un té de eso? Es que a Whimsicott Si Whimsicott A ver, pregunta importante Si Whimsicott hace tailwind Mientras te lo estás cogiendo Hace que te vengas el doble de rápido No Bueno, sí 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 Oigan, pero Whimsicott Es una oveja, ¿no? Es una motita de algodón Es un poco de ambos Es que la semillita de los dientes de león son marrones como su cuerpo Sí, pero no es que nada También tiene forma de oveja Porque hace referencia a una criatura que era mi planta mitad oveja Sí Ah, pero estoy viendo sus descripciones En la descripción de su trofeo de Smash Dice A pesar de que luce como oveja En realidad son de hierba y así Ajá, de algodón De algodón y tela Ah, pero de oveja Ah, por lo de nico entonces Este, wey Sí A ver Pech y Lil ¿Lo probaría? ¿Me haría un té? De hecho, en Arqueos, wey, te piden buscar uno para hacer pech ¿Lo probaría? A mí me gusta el té, así que Bueno, pero tú antes Antes de que pasemos este Yo nada más no estoy de acuerdo con Wimsicott Porque te puedes hacer un té de sus hojas ¿Verdad? Técnicamente, si hay formas de ingerir algo de él Ya dijeron, ya dijeron que no aprende dulcero Ah, mira Pero tiene hojas Tiene hojas, ¿no? No, pero es que dicen que es más tela Eso es tela Eso es tela Cotony tiene hojas Tiene hojas Sí, pero Cotony sí Pero ya, ya Chicos, ya dice Bueno, a lo que yo quiero explicar Dice que Si se puede hacer algo comestible O tomable De salina evolutiva No No es que sea imposible comértelo No Que debas o no Te dé asco Y es otra cosa Ya, prefe, son todos en contra Bueno, espero que todos estén equivocados Nada más quería dejar Este güey Mira, ya Para complacer a Pepe Ponlo en jamás No Ah, no No, nomás Al Cotony En jamás Wimsicott Es otra cosa Además Wimsicott Tiene carnita Es un muñequito No, dice En las descripciones Dice que es pura lana Y tela No, Pepe No Miradol Ah, tela Mira Tráganme Tráganme una Wimsicott Güey Vas a ver Como no me la como Ah, esto Güey Pero tiene que ser Enfrente de mí Así me mide la verga Güey ¿Y cómo caminas? Estos todos son pirañas Así que técnicamente Sí Ah, asco Yo le doy asco al pescado Pero ustedes decidan Ay, pero es que Si no te gusta el pescado Güey Ustedes escojan Ustedes escojan Yo le doy asco al pescado Yo sin pensarlo Pirañas Se comerían pirañas ¿Sí? ¿Por qué no? Son pescado al final No, no No es que sean venenosas Solo son Son peligrosas O sea, peligrosas de pescar Pero yo no lo voy a pescar Sí, pues sí No estamos hablando de eso Ya no están vivas O sea, imagínense Simplemente que en un restaurante Tengan el filete De pinche basculín Ajá Ajá Sí Güey Se come tiburón Que no se come una piraña Las pirañas Tienen la piel muy dura Tengo entendido Pero igual Supongo que se puede comer algo Un bombartillazo O sea, ese es problema del chef Acorde Sí, no es problema Sí, pero te digo Algo se puede sacar de ahí Mira, acorde Mira, acorde Nada, una olla de presión Trae ahora Pues sí, lo de Fanta Una olla de presión Lo puede arreglar todo Cocodrilo de arena Yo sí me llegué a asustar Cuando sonaba la olla de presión En la casa A mí yo también A mí también me asustaba Cocorrilitos Sí, yo lo probaría Lo probaría Supongo No creo que me guste Pero le daría el chance Yo también le daría el chance Creo que es el punto ¿Quién? Ajá, el punto es que yo sí Le daría el chance ¿A quién? No, no escuché ¿A los cocodrilos? ¿A los cocodrilos? ¿A los cocodrilos? Ah, sí Sí, sí Pero Al de saber Muy secos Por lo que tengo entendido Es que aquí hay gente Que come de esos Y si son secos Pero haces unos tintos No me voy a comer un cinto A ver Este de acá En paleta de hielo Lo probaría La verdad Toda la cadena La probaría Sin pensarlo Yo estaría otra vez En emergencia Porque con primates Yo probaría No me urge No me urge Yo de emergencia A ver Ustedes los mexicanos Comen nopal Así que maracus Espera Aún estamos Aún estamos Con los De hecho De hecho El max Es una tuna Así que sin pensarlo Sin pensarlo Sin pensarlo Pero con los changos Regresamos con los changos A ver Los changos Yo pondría de emergencia Yo se lo probaría Se ve rico Se ve de vainilla O sea Los de helado Sí Pero Ya los normales No ¿Puedo comer el totem? Si es de carne ¿El zen ese? Sí Solo que su piel Se pone más dura Ah ok ¿Los probaría? ¿Ah sí? ¿Por qué no? No es que se petrifica Es que simplemente Se pone duro Ok ok Está bien Como la verde A ver Discutan ustedes Lo demás Yo creo que está bien ahí Trae de kikachachi Yo creo que está todo bien El maracus también Ese vain sin pensarlo Sí Obviamente Obviamente Kikachichi Y tiene cara de ogu Y tiene cara de ogu Sí Pregúntale a este cabrón Si se lo comería Es un cangrejo Es un cangrejo Sí Yo me lo comería Yo lo probaría El cangrejo está chido El cangrejo me gusta A mí me gusta Así que Yo lo probaría Sin pensarlo Sin pensarlo Probablemente Yo también Yo también Va para el top De cangrejos regionales Siempre se me antojó El que pusieron en el anime Que está basado en un chocolate Que es un ¿Cómo se llama? Tiramisu Tiramisu de Crosstool Ay, me da tan bueno El tiramisú está muy bueno Es de mis sabores favoritos Que era que el Ash y el Go Estaban comiendo un chingo de cosas En Junova Sí, todos estaban basados En Pokémon de Junova Y el Crosstool Era un tiramisú Se me da bien bueno Sí, güey Seguro alguien lo preparó En la vida real Mira, de hecho Estoy viendo fotos De la vida real De un Crosstool Con tiramisú No, no creen que sepa No creen que sepa Tierrita Más rico El tiramisú es muy bueno Es engordado Scraggy y Scrafty ¿Se comieron un cholo? Ellos son una especie De reptil Ajá Ajá Estaba especie de lagartija Como Nibi Yo Emergencia 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 Tiene la habilidad de mudar Sí No creo que sepa bueno Pero si no hay que coger Lástima El Chai ni parece Una paleta de limón Mira, Peter Para que veas Ellos sí Por la piel que le tienen colgando Sí van a la categoría De la usaría de condón Sí Sí Ey Ey Probablemente La piel sepa rico A ver Sí, Gilif Yo creo que eso No si quieres comestible Güey Sí No creo Es un digo que sí Dice No sé, güey Se me haría muy raro Que fuera comestible Steam dice Su piel ha de saber Como la piel del pollo No sé LOL No, porque es como Una vasija O algo así Poseída No, güey No, yo creo que eso Es un ave Es un pájaro Es un pájaro Es cierto Es un colibrí Es un colibrí ¿Cómo un colibrí? Colibrí Ah, yo lo probaría ¿Qué? 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 Va a comer, güey Es que no tengo en De poder si se puede Pero de que yo lo haría, no Si hablamos de que se puede coger Yo le doy emergencia Yo lo probaría Ah, emergencia Está bien Emergencia, sí Sí, en emergencia Pero es que te digo No sé si ya comestible Sí, es como si Lo tengo en duda Lo tengo en mucha duda Es un pollo, güey Sí, pero Además, güey Tiene un ojo, güey Así que le sacas el ojo Y te lo pones y ya ¿Sí? ¡Este, güey! Sí, ya me convenciste Ya me convenciste ¿Quién sigue? No creo que sea comestible No creo que sea comestible Nadie de esa cadena lo es Eso sí, no Eso sí Esperen, esperen Antes, dato curioso ¿Sabían que la gente comía momia antes? Sí Bueno, mira, güey Abres el acófago Y tienes una momia ya bien encurtida ahí No, no, es neta Porque todavía, güey Se le llama asesina Es neta Lo acabo de ver en un podcast Sí, es broma El Darmanitan a Lola Debe saber a empanada de queso ¡Lol! Sí, por supuesto que sí El R de Anka Cuenta cómo comer momia Sí Pero las iba a decir Antes la banda creía Que las momias Tenían una proteína especial Que la usaban con fines medicinales Sacaban momias Las molían Y te la vendían en frasquito También te la vendían como pintura Porque solo podías obtener Un tono de café con esas momias LOL Bueno, sigan Tortuga Ay, a mí me da No me gusta la gente que come tortugas Yo solo de emergencia Pero solo de emergencia Yo de emergencia O sea, sé que Algunas sí se pueden comer En ciertas épocas del año Además Si estamos Si estamos medicosidando Lore Esa madre Debería ser hasta ilegal, ¿no? Hasta ilegal Ah, además Esa apenas comida de emergencia Pero no estamos hablando De si es legal o no O no Yo, la neta Fuera de la legalidad Si lo probaría Porque fue una caguón Es una caguón Pero una Una sí Es como Salud A ver, dale Imagina revivir un fácil Para comerte lo dice El Archeops El Emergencia Pues sí Sí, emergencia Aunque creo que Es pollito Es pollito A ver, a ver A ver ¿Te antoja el Archeop? Sí Ok Sí, ok Bueno, el problema es que De nuevo Si consideramos Lorecito También debe ser ilegal El ilegal Ya, yo de emergencia La verdad, no No, no No sería No sería El principal pollo Que iría a comer Supongo Que no Eso es basura Lo siguiente Es basura No, no Espera, espera Espera, espera Es basura No, no, no Peter, espera Es basura Pero ahí puede haber Un resto de algo Que sea comestible Ay, no No, mentira Eso sí ¿Vieron? La película La isla de perros Todavía no Antes de matarnos Y sacarnos los ojos De perdida Ah, ya Vale la pena Ajá Y ahora la bolsa Ah, una lata de atún Un corazón de manzana Tres huesos de pollo Vale la pena Comida para perros Está bien Pero para mamá no Ajá ¿Qué tal Qué tal si abres la bolsa De basura Y te encuentras Una Una envoltura De gansito Güey Vale la pena Eso Sí Y la mesa Chocolate que se le pegó ¿No? Sí El chocolate que se le pegó Güey Lo lames Y al día siguiente Te encuentran muerto Y tirado Como el gobernador De la India Güey Sí Tienen que recurrir Pero es que yo veo Que es más aquí Como basura Inorgánica Inorgánica O sea no puedes comer Es que ese gusano Se puede comer Creo lo único orgánico Que podría tener Esa especie de gusano Que tiene de dedo Pero ni siquiera Oye pero Pero no van con restos Equipados a veces Mira lo único orgánico Que se podría decir Que hay ahí Es el esqueletito De Magikar Que tiene la forma Gigamax No Incluso es un esqueleto Es que estamos Hablando del Pokémon Es que se hizo Aunque si hablamos Si hablamos de lore Estoy equivocado Porque se supone Que eso es solamente Energía No es algo físico Como tal Pokémon verdadero Sigue adentro No es cierto Aguardar está hecho De piso de piña Guacala Ya nos dejamos En los comestibles Supongo Sí Ajá En los comestibles El zorúa Emergencia Emergencia Yo lo probaría Yo sí lo probaría Es carne de zorro Yo lo probaría Es carne de zorro Es carne de zorro Es carne de zorro Yo emergencia Emergencia Yo lo probaría No sé ¿Tú cuánto? Yo también en emergencia Porque no sé Güey como Un zorro casi Casi un perrito Desempate Emergencia Emergencia El zorrito Yo lo probaría Dos probarían Y nosotros Emergencia Ok Faltan los Hisu Iris Sí Es que no me han Actualizado A los de Hisu Un chinchino Una chinchilla Es una chinchilla La chinchilla Es una cosa Les voy a decir La chinchilla Es una cosa Más bonita del mundo Pero sí lo probaría No yo no ¿Sabes qué? ¿Qué güey? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí Yo también lo probaría Es como los cuyos Güey Nada más que más bonitos Son cuyos más bonitos Oye Halloween Eh Halloween ¿Te encuentras bien? No has tocado tu desayuno ¿Qué no desayuno? Yo soy fantachino Ey Pregúntamelo a mí Yo sí Lo A ver ¿A qué te lo vas a preguntar Pepe? ¿Al que ha hecho Flaming Hot a todo? O al güey Es lo que quiero decir Mira Yo sí le creo a Ladson Pero se comería la chinchilla Con Flaming Hot Eso Sí güey Pero me lo comería Se lo comería Al menos Me lo comería al final de cuentas Así que Pues sí le creo Pero no sé qué digan los demás Emergencia La chinchilla ¿Emergencia o asco? Yo lo probaría Son tres lo probaría Son tres lo probaría Es un cuyo premium Es un cuyo premium güey Emergencia güey ¿Has visto que el baity tiene una? Ajá pero Estamos empatados ¿verdad? Estamos empatados Así que Hagan poll Yo me decanto más por asco Así que lo mío hace que baje más En vez de subir No sabes que yo lo voy a ir sin pensarlo Sí Así como se empate Ah sí Pues yo le doy en No es como este No 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 Yo no Yo emergencia nada No sé qué hacer la verdad Atena por Es que eso implica abrir Abrir la página de Twitch Esperame Es que la agresión Seguro la sesión En el OBS Yo tengo pendiente Si es la falta que me la vuelva a abrir ¿Qué cosa? ¿La cosa? ¿La que sale? Me sorprende que Un tweet que hice sobre lo del Lo de Sans y Regan Está llegando Los mil Me gustan O sea Desde eso de la reina de Inglaterra Y eso Ah sí O sea En Twitter No es el tema del momento Pero me sorprende que Que esté en el En el Twitter latino Mira Mira No es la primera vez que Sans se chinga una reina Eso sí Tienen dos minutos Mientras en lo que el chat decide ¿Ustedes cogerían góticas? Son técnicas Van en la categoría de humanos Así que sí Ah O sea La última evolución sí O sea Son góticas Tantas son góticas Güey Yo no me comería una gótica Eso es que a nivel No Pero es que no entiendo No La otra forma de comer No Comestir es digerir Hay otra Hay otra O sea Ya sabes Pero ya de comer No güey Eso es un número Jamás No güey Si me comería una gótica Y nunca nos llevó A los pinches antros de góticas culones Que dijo Pues güey No salimos nunca de noche Niby no iba Ajá ¿Querían ir al centro ustedes? Yo quería Yo quería beber ¿Querían ir al centro? Yo les propuse eso No güey Vamos al centro güey No güey Yo si hubiese ido Yo no hubiese mirado a nadie Me tenían que mirar a mí Y ver lo fabuloso que yo soy Obviamente Exacto Además si hubiese visto a una Que más o menos interesa en mí Le hubiese dicho Oye estás tan riquita mami Que quiero estar a solas contigo Y tener sexo Güey Los diálogos En la Rosa de Guadalupe No funcionan Niby No funciona Pero ese es México Niby Yo te hubiera dado Yo te hubiera pagado Para que dijeras eso Sí Ah yo también lo hubiera pagado Güey pero como que no funcionan Los diálogos de la Rosa en México No no funciona La Rosa Te mintieron güey ¿Me estás diciendo que Televisa me mintió? Sí Güey Quieren dejar Quieren dejar la pole en 50 Estos culeros Estos culeros Está paraquillo Ya ya Yo para mí ya terminó aquí en 52% No 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 Espera Aún falta Estos culeros Estos culeros Güey Estos culeros 51% 51% 51% No 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 Hijos de puta al último al último momento estaba ganando antes antes de que se pusieran de acuerdo yo vi cómo iba esa madre iba ganando este no lo probarían y para colmas el número chistoso es el número chistoso hijos de porra todo el chat los cabrones entonces mira pongo uno y uno y ya como es la cadena sí sí también estoy de acuerdo ya cuando subamos esto van las y preguntan ustedes expliquen por qué está sin chino podría podría o sea la prevolución podría ser de que lo comería y la evolución de emergencia no sé ya póngalo como sea uno y uno bien está bien a ver la evolución en lo probaría y el otro en comida de emergencia no es y eso son fetos son celos y huey como gelatina son células madre huey como así te mantienes joven siempre huey pero ni con casi un poco 100 admito que no estoy con el chile pero aprieta bien lo es una buena flash y voy ese líquido verde y todo así y luego como que luego así pero después como que aparenta que pero y luego al final y ya ustedes han visto les en la película de hormiguitas supongo la de fix sí como consumen néctar ajá como cuando consumen néctar que agarran la burbuja es así como el ruido sí a doc le dio suana se los dejó jamás verdad sin pensarlo sin pensarlo a los futas los fetos así jamás sí verdad pero así obvio que bucle que es bucle y suana pues sin pensarlo sin pensarlo yo creo que es un sin pensarlo sin pensarlo probaría mínimo yo lo probaría porque sabe a pantanos gordes y los fetos y los fetos no vamos donde los pondría esto acorde yo los fetos los pondría en asco en asco yo en jamás yo en jamás yo creo que la categoría de asco sobra no es que la que te da de repente es que te refugna particularmente incluso en emergencia te refugnaría tienen dejar de decirle fetos a mi lol pero son fetos y pues a tus aves helados el lado de los siguientes así que es el lado y si huevo en pensarlo la verdad es que son desabridos según el lore no son helados son estalactitas de hielo con las que les cayó nieve encima le echa sirope como los raspados pero si es básicamente un montón de hielo eso me echas este carabe ya listo es como comer un raspado los probaría yo si he comido carne venado es la cosa más rica que he probado yo sin pensarlo 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 también acorde tú eres de sonora debiste comer un penado seguido y si es muy buena sin pensarlo ganó sin pensarlo me da huevo a poner estos porque son lo mismo el pachirizu volador hay un chingo de infección si no yo yo le seco eso asco yo asco lo probaría si por qué no es una ardilla voladora ok y listo conseguí dos snow shiny y un like and rock diurno shiny voy a poner a cargar los switch que pendejo ya con ese creo que tengo a los tres like and rock and shiny yo lo conseguí este hasta ninguna raid a la bestia una raid que no va a salir mi madre también últimamente hay gente que ya hackeó las raids y si ves que tienen nombres tal cosa punto con es que está asegurado que te va a salir un shiny ah si lo creo si es eso luego los envían también son legales si es que ellos hackean la raid como tal pero todo el pokemon que consigues ahí es legal ooooooooh esta canción me gusta mucho de pesar aunque luego hay unos que son bien trolls y en medio de la raid desconectan esta canción se llama maze of life para los que preguntan en el chat maze of life de persona q si esta bien chidesa esta buena ajá los que son de 3d ya no? si si aaa son un spin off es el spin off del spin off el fanservice pero eh es canon wey si es canon si es canon persona q yo pensaba que no lo era pero si lo es lol el carrablas no es un bichito wey la pulga pero no hemos determinado no hemos determinado a pachirisu volador es que acorde se fue a contestar el telefono pero el que se va a quedar ahi si no ahorita le preguntas a esta que regrese si que santo ajá ah yo digo pero a ver es loco yo dije que asco 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 tambien eh de quien estamos hablando? de molga asco de molga asco de molga asco 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 ya ganó asco fanta pues ya que? pues ya ganó de wenn de mmmm adele Ц el señor pero a ver otra vez emolga B.P. probaría probaría Niby asco 완전 Fanta. Emergencia. ¿Eh? Emergencia. Emergencia. Este... Axon. Asco. Yo le doy emergencia también. ¿Todo va a quedar en emergencia tal vez? Sí, lo voy a dejar en emergencia por ahora, ya que acorde lo desempate. Karla Blast, asco, ¿no? Yo a mí me daría asco. Asco. Es convenable, pero ni loco lo como. Güey, pero tiene proteína, eso sí. Tiene proteína. Ah, dale emergencia, es proteína. Yo la emergencia. Los bichos tienen mucha emergencia. Tienen mucha proteína. Tienen mucha proteína. Así que... Cabal, sirve. Es un caracol. Ah, no. Lo sacan a un tipo bicho con una brida que se llama emergencia. Emergencia. A ver, voy a subir en la lista. Otra de Persona Q que me gustó un chingo. Consejo ya dice, Karla, ¿sabes la madre que se comen en el autocuerto? Sí. Sí. A mí me daban ganas de comer eso, ¿sabes? A mí no, güey. A mí sí, a mí sí me tocaba. Es que le despegas, güey, se abre y se acaba porcito. Sí, oh, eso me daban ganas de comerlo. ¿A la modus se lo cogerían? O como lo dibujaban, sí se veía rico. Pues todo un hongo. Pero es que son venenosos, ¿no? La pre-evolución no siento que... La pre-evolución siento que es un hongo comestible. Pero güey, son venenosos. No, siento que el primero sí es comestible. El estilo veneno. Es venenosos. Eh, no, sí tiene venenosos. Es venenosos, ¿verdad? Podría, sí. A ver. El más chico creo que es para recreación, tú sabes. De hecho, es lo que iba a decir. Y si no te envenenan como tal, literalmente, yo creo que te dejan bien chachaloco. Pero es que te cuenta cómo consumir. Mira, una de sus habilidades es efecto es pobra. Cuenta cómo consumir, cuenta cómo consumir, es como estímulo. No creo, güey. O sea, sí, sí, güey, porque, o sea, te pones chachalaco. Yo diría que es letal el amogus, pero la pre-evolución sí es para gustos recreativos. Pues, ¿verdad? Es que eso dices tú, güey, pero no sabemos. Es veneno, es veneno, sigue siendo veneno. Eso no es veneno, es extracto de llama. Adson, una cosa es que tenga efectos alucinógenos y otra es que literalmente tenga poison para ti. ¿Cuál tipo sería el alucinógeno? ¿El alucinógeno? ¿El tipo alucinó, el cósmico? No, el, por ejemplo. El hada. El hada. El hada. El hada, el hada. Entonces, sí, es venenoso. Sí, es venenoso. Acuérdate que está el shinotic. Es, el shinotic está un viaje sofre, güey. El shinotic, sí, el shinotic sí es, ajá. El shinotic sí es alto. Te da un viaje sofre, el shinotic. Ajá, esos sí son de viaje, esos son los tóxicos, sí es cierto. Sí, sí, el shinotic sí se ve que es para que te des un... Ajá, sí. O sea, gente, yo entiendo que el alucinógeno sí es un tipo de toxina, pero estamos hablando de veneno para matarte. Ajá. No, 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 así poquito. Recreate. Let's go on till the very end. Ajá. Y atrás. Es cierto, no son combustibles. Eso me recuerda. ¿Ustedes conocen la teoría del high monkey? ¿Qué cosa? No. La teoría del high monkey habla sobre de que la evolución humana, desde nuestros parientes más primitivos a la actual, se debe a que nuestros antecesores primates, a cabronet, consumían hongos, güey, y eso les despertaba los sentidos y les obligaba a experimentar. ¡Lol! 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 Listo, yo ya vine. ¿En qué pensamos que nos quedaron? Ah, eh, los hongos. ¿Tú qué opinabas de molga, acorde? Eh, de molga, dije que lo probarías, mardilla. Uy, somos dos probarías. Eh, de hecho, se sube a... ¡Ay! Está rarísimo, se quedó casi igual, se quedó empatado en dos asco, dos emergencia y dos probaría. Por estadística, siento que sí se queda en emergencia. Ah, de hecho la emergencia. De hecho la emergencia, igual es la emergencia. ¡Ah! Sí, güey, no. El finish. No, es comestible, güey, es la puta merusa. Güey, ¿nunca has probado la merusa, güey? Bien fritita. No mames. La pones en el aceite, güey, y se va a poner a toda, no te queda nada. ¡No! Pero, güey, pero por eso es de Pringles. Sí, se parecen, pero... Oye, unas Pringles, güey. O sea, las Pringles sí están bien buenas, güey, pero ellos no son... Güey, a ver, Pringles de cebolla sí, güey. Las Pringles de mojadas. Las Pringles pizzerolas. Pero es que no está hecho de Pringles. Ojalá estuviera hecho de Pringles. No, la verdad es que déjalo ahí, sí, no. A lo momola, el pez inútil que ni siquiera se lo puede comer. ¿El amo momola? Es el pez inútil que no se puede comer. ¿Se puede comer a morir? El pez luna es muy comestible, que digan. No, no, los pez luna son... No le puede dar la mordida, güey. Ajá, son tan incomestibles, güey, que ni siquiera los carroñeros se los comen. Ajá, sí, en la vida real los pez luna son bien inútiles. ¿Ok? Las focas, güey, las focas juegan con los cadáveres como si fueran Frisbees. Güey, pero sí le puedes dar una mordida, dale en jamás. Bueno, pues dale en jamás. Técnicamente tú le puedes dar una mordida y tragártelo. Ajá, sí, pero... Imagínate también cómo debes saber para que ni los carroñeros se... Yo le doy asco a las arañas. Técnicamente Jolti que es una pulga, así que... Una pulga. La pulga. Mueve a la mola en jamás o asco. Pon en jamás, pues. En jamás. Las arañas estas, la pulga y la araña. Ay, me da 10 pito, la verdad. Jamás. Ay, me da ternura Jolti. Es la única forma en la que... En la que me da ternura las pulgas o lo que chingados sé, la arañita. Para mí es para una pulga. Bueno, ¿dónde? ¿Nos lo cogemos? Eh... Asco, supongo. Mira, hay zonas donde sí... Un riquetsia, sí la riquetsia que es rica. Ajá, no, 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 no me gustaría. Así que... Te va a dar chagas, güey, si te la comes. Ajá. Ok. Entonces... Yo le daré en jamás, güey. Yo en asco. ¿Asco? Yo me daré asco. ¿Ni de acorde? Eh... La verdad, una tarántula grande, así, grande, grande. Sí me la comería, la probaría más bien. No sin pensarlo, solo la probaría. ¿Sí? Yo jamás, o sea, yo estoy poniéndome que si alguien llega con una brocheta, güey, de galvántula, yo diría, no, qué asco. Yo no le daría la oportunidad. No. A ver, dice Manziluki que si no han probado la tarántula, que está culerísima. Y hay otro que dice que saben a cangrejo. No sé quién creerse. ¿A quién tiene gustos diferentes? Yo ni siquiera sabía que eran comestibles en set, pero sí lo probaría. Mira, yo sí he visto que se puede comer porque el bird grill se come un chingo en cada programa. Eh... ¿Sabes que todo eso es falso, verdad? ¿O sea que no se la come? Él tiene todo un equipo detrás y todo eso es un montaje. No, ya sé que es un montaje. Es un montaje, pero sí se la come, ¿no? Sí se lo come, sí se lo come, pero es falso, vaya, pero se lo come. Y luego corte, escúpelo. Nah, el barrio sí se los come. En algunos no ponen cortes y sí, muestran cómo se lo tragan. Me acuerdo, güey, me acuerdo que salió una polémica cuando se supo que todo eso era falso. Y el güey simplemente respondió diciendo, eh, entiendo las quejas, la próxima vez me esforzaré más. No sé, güey, pero qué, va a traerla más rápido, va a ticar más duro, ¿o qué? Ah, güey, no sé. Entonces, ¿qué da ahí? ¿Cuál? ¿Puede que no hay? ¿Las arañas? ¿Qué asco, sí? ¿Qué asco? ¿El ferro sí? ¿La hierba te la puedes comer, supongo? ¿Sú? Ah, debe costar muchísimo de trabajo, pero... Ay, güey, es como una puta castaña. Debes saber enredadera, se supone que es una enredadera, ¿no? Sí, es una... A la gente le gusta. ¿El ferro no es una maceta, no? No. Es mal hecho. Es una enredadera. Una enredadera, güey. Es una enredadera con una placa de metal. No creo que se pueda comer mucho de ahí. No creo que se pueda comer mucho. Lo verde se puede comer, pero yo le daría asco. Pero son espinas, güey, lo verde. Mira, todo lo de ferro sí es verde son espinas. No creo que eso sea comestible. Está difícil, yo creo que sí. No es cogestible. Sí, no. Yo no le daría. Yo le daría más comestible. ¿Qué te va a ir? No, güey, este caso es que tiene hierro, güey, sí. ¿Tiene hierro? Es un chayote con espinas. Es un chayote. Bueno, es un chayote. Chayote. Yo digo que jamás. Es que es una enredadera, güey. Se puede comer. O sea, lo de acero no, pero le mochas nada más la enredadera y ya. Le pones aquí pimienta, la fríes. Y luego, güey. No suena mejor, güey, oregano. Le pones unos flamenco, God. Ya tiene, güey. Está dando hombrito. Este, el time pole y todas estas. El corte de anguila. A mí me daría asco. Electros. Asco. A mí también me daría asco. Anguila. Anguila, bueno, me daría asco. Aceite de anguila. Eh, no. Bueno, el sushi se queda bien el juguito de anguila. Es lo único bueno. La salsa, la salsa de anguila. Es lo único bueno, la salsa de anguila. Pero entonces se la comerían. Si es en salsa, se la van a comer. En salsa sí me lo como. Entonces cuenta como que se lo comerían. Sí, pero sería un condimento, no como el plato principal. Pero es parte de eso. Pues, la neta yo sí lo comería. Entonces, sí, güey. O sea, nunca me he comido salsa de anguila de emergencia. No sé cómo decirte. A ver. A ver, voten, pues. Anguila. Yo tengo una duda. O sea, sí puedes tener salsa de anguila. Yo. Aunque, aunque, a ver. Específicamente, en lo que se inspira no es la anguila, anguila, anguila. Es la anguila eléctrica, ¿no? La eléctrica, obviamente. Estoy bien eléctrico. Sería difícil de comerla. Mierda, yo solo sé que... O tal vez es asco, tal vez. Yo solo sé que una persona que cae ahí se transforma en eléctrico. Sí. No, hay que fijarse dónde cae. Hay que fijarse dónde cae. Ya vi la extendida. Me gustó. ¿Y qué hacemos ahí en la extendida? Hay más diálogos en varias partes. Entre los tres, ¿no? Hay una escena con más diálogo entre los tres, sí. Ah, está bien. Que convivan, man. Y una no es una posibilidad. No sé qué hacer. Yo creo que así me quedo con asco. Dejamos con como tú. Llevamos tres ascos, a ver. Yo en emergencia. Yo en emergencia. Yo... Ay, pues es que... Si la anguila eléctrica, supongo que jamás. Se puede quedar en asco con ese voto. Viene siendo casi lo mismo. Tengo entendido que la anguila eléctrica se puede comer un día, 24 horas después de muerta porque sus órganos de electricidad todavía están activos. Ya quedó en asco. Ya, cerramos. ¿Los aliens? Güey, sí. ¿A aliens? Sin pensarlo, sin pensarlo. ¿A qué sabrá un alien, güey? ¿A qué sabrá un alien, güey? Yo solo sé que ese güey quiere decirme al oído tantas cosas preciosas. Tantas cosas preciosas. ¿Qué siento yo hoy por ti? Es que, güey... Mira, la onda... Es que si nos lo comemos causaríamos una guerra. Ajá. No, nadie se va a enterar, güey. No. Ajá. Ellos van a estar esperando respuestas de sus mensajeros. Ajá. De sus embajadores. Se perdieron en la selva, güey. Los embajadores. Los embajadores. Mira, no... O sea, van a saber que se murieron. Lo como. Exactamente. A lo mejor fue un accidente, cabrón. Kaiser, dices que lo comen, van a hablar como la tipa esa que habla de aliens. ¡Chica, chica, chica! Me amo, los amo. Aprovechando que Peter lo hizo, voy a canjear el avatar de la gata sexo en los Switch Online. Fue el único que canje de todos los de Animal Crossing. Yo también. Yo también. Yo sí tengo varios. Yo sí tengo varios. Yo sí canje de gata sexo. Yo canje un chingo de esas cosas que sé que nunca voy a usar. Yo me canje los de Xenoblade porque, híjoles, ¿aquí a que vuelvan? Sí, yo me canje a la Bri, la ratoncita. Uy, ella es la mejor ratona. Sí, no es como que haya mucha competencia de los ratones de Animal Crossing. La mayoría también feos, la verdad. La mayoría es como... La japonesita está bonita. Feos diseñados. Ah, bueno, también ella está. Pero los demás ratones sí los diseñaron feos. Llame tu corazón. Llame tu corazón. Ay, estoy muy mal de la garganta. No puedo hacer eso. Mira, justo pusieron desplato un 3. Voy a canjear unos 4. Si quieres un organismo a base de... ¿Están Calimari? ¿Están Calimari? No. Ah. Están avatares solamente ahí. ¿Velas? ¿Comerían velas? No. ¿Son velas? No. Un candelabro. ¡Qué rico! Es candelabro. O sea, por lo fantasma y por lo vela no se puede. Por lo fantasma puede. Son velas y hay una en particular que está esperando que tú te mueras en un hospital. Ajá. Son velas. El axiu. Emergencia. Oye, ¿pero dónde vamos a llegar a los aliens? En emergencia, ¿no? ¿A los aliens en emergencia? No sé. Sí. Yo no sé si querría de emergencia. Los aliens no están más. Pues bueno. Emergencia. Imagínate que no tienes nada que comer y te encuentras un alien fantasma. Ajá. Es que no sé, güey. Güey, tú no sé cómo eres un alien si te lo encontraras enfrente, güey. Y no tuvieras nada que comer enfrente. Imagínate, güey, que ibas en avión, güey. Que ibas a México en avión, güey. Y el avión se estrelló en los Andes, güey. Y te encuentras un marcianito ahí. ¿Por qué pasaría mi avión por los Andes? Dime, respóndeme. No cuestiones. Responde. Porque tenías cala, güey. Pero, o sea, si el alien está conmigo, el alien debería tener una... No, no, no. No, güey. Se estrelló el avión y en la nieve encontraste a un alien. ¿Te lo vas a comer o no? ¿Estaba vivo o estaba muerto? Fanta, no vas a vivir la típica película en la que te haces amigo de un alien para luego forjar una hermosa amistad. Y tienes que irnos pendiente de él. Yo quiero vivir esa vida. No, yo quiero vivir esa vida. Está muerto. Está muerto. Útelo. Güey, cabrón. ¿Te acuerdas de la escena en la que creen que te está muerto? Imagina que la película llegó hasta ahí. Está muerto. Acéptalo. Está muerto. Y además, esas cosas se ven más comestibles que E.T. Sí. Está bien. Pero antes le tomaré una foto para que me crean que existe. Sí. Ok. Aceptable. Fanta, te estás comiendo trapos. Mira, güey. Trapos mojados. Puedes hacer lo que quieras al alien y después te lo comes. Ajá. Fanta estaba alucinando que confundió rocas con un alien. Y ropa, trapos y rocas. Lo confundió con un alien. Bueno, entonces, me lo como, güey. Pero antes documento exactamente todo lo del pinche alien. Por si me sigo muriendo, todas bromas, ahí. Cuando encuentren, esté la evidencia. Te puedes comer más una pierna del alien y ya. Lo demás lo dejas y lo documentas. Es lo que quieres con él. Ok, ok, ya, ok. Me quedo con eso que es de emergencia. Está bien, está bien. Este, güey. A ver. Está muerto. O sea, Axio y sus evoluciones. Yo de emergencia, emergencia. ¡Emergencia! ¡Emergencia, cabrón! Sí. No, no los comería así por gusto, realmente. Ha de ser este... A ver, banda, vamos por partes estaban United mientras opinaban de las ángilas. Y me ofende que no hayan dicho nada que la anguila chiquita es un fledgling que te da que te sopas como si tuviera un cortocircuito. No, no, Funko. Funko, Divi, no es eso. Si acaso sería más un supositorio. No, Peter, ponlo en la categoría de condón. Sería un condón. No, tampoco, tampoco, cabrón. ¿Sabes qué es lo bueno de Haxorus? Que te viene con un par de cuchillos ya para cortar la carne. Eso sí. Y como es de su propio cuerpo, él puede cortarse a sí mismo. De hecho, de hecho, Haxorus sí calificaría bien para Monster Hunter, ¿eh? Sí, de hecho. No da asco como los de Monster Hunter. Sí, güey. Bueno, los osos, sí, mínimo los pruebo. Sí. Sí, ya de qué probar. Los pruebo. Sí, es que... Miren, les voy a decir. Si algún día en una emergencia, cuando caigan en los Andes, encuentran un oso polar porque también cae en los Andes, no se coman el hígado. El hígado es súper venenoso, los demás sí. Ah, sí, el hígado no se come. Sí, la carnita, güey. Este, güey. ¿Por qué comeríamos hígado, vaya? A ver, pero ¿por qué caería un oso polar en los Andes? No, sé. No preguntes, tú te lo comieras o no. ¿Por qué cae un alien, güey? ¿Por qué cae un alien? Porque el alien vio una montaña, el alien, güey, y aterrizó de emergencia ahí, y se estrelló su nave. Güey, es más fácil encontrarte un alien de cualquier especie que un oso polar en los Andes. De hecho, de hecho, lo de Axon, fuera de mamada sí es más real. ¿Y si yo caí junto con el oso? Bueno, eso es porque tú lo traías, güey. Eso es porque tú hacias contrabando. ¿Por qué me sigo juntando con ustedes? Muy bien. Este, carayogonal. Es un hielo. Es un hielo, güey. Es un char de hielo. Un raspado. Es un raspado. Es un raspado, pero no tiene nieve, así que lo probaría. Es granicito, güey. Te haces un raspadito y ya. Sí, supongo. Según el lore, cuando llega el verano, ellos se evaporan completamente. Así que eso es agua. Tómatelo y ya. Sí. Bueno, sí. Destructo dice, dato curioso, en Chile existe una ciudad llamada Los Andes y está al lado de la cordillera de Los Andes. Pues sí. El Carro Blast y hacer el gorro. Es un caracol, ¿no? No. Siento que sí sería como Los Caracoles, y yo ya he comido caracoles tan buenos. Pero es que sí me daría asquito ese. Yo sí lo probaría. Yo sí lo probaría. No, me asco, me asco. O sea, Super Evolución, sí. Ok. A ver, ¿qué piensan de la Pro Evolución todos? ¿Acorde? La Pro Evolución. De Shellmet. ¿Acorde? De Shellmet. Pues este es... Shellmet. A ver, déjame verlo. Yo lo probaría. Sería como crujiente, es como un bicho, o es caracol. Es como los caracoles. Sí, sería como los caracoles. O sea, siento que sería viscoso. Pero sabroso. Pero sabroso. Pero es como comer un ostión, ¿no? Prácticamente. Sí, es como un ostión. Yo lo haría porque la neta siempre he querido probar las dos cosas, bichos comestibles y esa cosa. Ostión. Es que, es que sí, es que los caracoles sí, cuando los probé, sí me supieron como los ostiones. Eh, pues como quieran, entonces. ¿Lo probaría? Yo lo probaría. Yo me quedo con asco. Ahí me da asco. ¿Yo lo probaría? A ver, a ver, otra vez, díjame con datos. Tres probar, tres probaría. Yo asco. Queda tres ascos. Tres probaría y tres asco. Pues en emergencias se queda... Pues sí, podemos poner el punto medio de comida de emergencias. Puede ser, estoy de acuerdo con eso. No, sí, sí, está bien, está bien. Ajá. Estas trampas. Mechanclas. ¿Te comí una chancla? Es un pez. El normal se me hace más rico que el de Galar. Es un pez platija, así que sí. Ajá. Sí, sí, lo probaría. Yo lo probaría. Yo lo probaría. Yo lo probaría. O sea, el de Galar no. El de Galar no. ¿El de Galar no es comestible o sí? Creo que no es comestible. Es que es así. Ajá. Yo creo que no más son sus puntas lo que es de acero. Déjame decirte lo puedes. Bueno, es comida de emergencia, comida de emergencia. Sí, mira, así como lo tienes está perfecto para mí. Ajá, sí, para mí también. ¿Y tú acorde? Sí, acorde, yo también. Sí, acorde, pero la familia real lo negado. ¿Cuál es tu parte favorita, acorde? A mí también me gustó. Pero acorde, la familia real lo negado por años. Es un mito. Jotai, nari, 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 nari. Sí, así también lo probaría y comida de emergencia. Ok, ¿y a los suricatos estos? Los mienfus y el mienshaw. Son comadrejas. No sé, güey. Son comadrejas, pero... ¿Emergencia? Yo de emergencia. De emergencia. Mira, yo a mienshaw en particular lo percibo medio humanoide, así que no. O sea, no sé, güey, nari, nari. ¿Tantos humanos en tu isla? Sí. Mira, el Pepe está ahí, allá, allá, está volteando, güey. Sí, güey. Es mi venganza, Spanky. Está diciendo que así, ¿cómo son los humanos en tu isla? O sea, como le dijeron lo del audino, que lo percibe él como humano. Ah, lola. ¿Qué, güey? Dije medio humanoide y Pepe afirmó inmediatamente que era humano. Es un humano, güey, así son acá, chaparritas y rosas. Me la puedo coolear, entonces. Pues ven a México. Íbamos a ir, pero no. Íbamos a ir al guardita rosa de Atlanta. Sí, de moda. Habla. Bien, chao. ¿Entonces? ¿Emergencia? Sí. ¿Emergencia? Sí, emergencia. El Drudigón, yo lo veo difícil. Yo lo veo en serio difícil. Ah, tiene piel seca. Tiene piel seca, güey. Yo creo que al estar difícil. Se ve que sí se puede comer, pero muy difícil. Ajá, se puede comer, pero batallaría. Es una suorita. De emergencia, supongo. De nuevo la olla de presión por tres horas. Sí, la olla de presión. La olla de presión por un diente. Gente, la olla de presión es mágica. No hay carnestura que no aguante un ojo. Yo creo que... Son muñecos de barro. Son muñecos de barro. Esto no se puede comer, ¿eh? No se pueden comer. Son muñecos, sí. Y aplica la misma... Son esculturas. Sí, son estatuas, básicamente. Aplica lo mismo para Ponyard y B-Shark. Ajá. Pues sí, es que son derechos de cuchillo, los vergas. Ajá. Ay, no hay nada de piel en sus cosas. Pero no creo que todo. No, sí son. Sí, pero sí son. No sé qué decirles, la verdad. Mira, mira, es que ni siquiera boca tienen para que tú confirmes que allá hay una lengua y que por ende allá hay carne. Abre el Pokémon. En ojos. Abre Pokémon X, ya y dale de comer a uno y vas a ver cómo sí tienen boca y lengua de segundo. No, no tienen ellos. Aarón sí, que se ve. A ver, déjame ver, déjame buscar. ¿Sabes cuál tiene boca y casi no se ve? Por el modelo y por los dos sprites. Linkada. Oh. Ah, sí, linkada. Bishar sí tiene boca, pero no tiene lengua, creo, no sé. Dicen Bishar sí tiene boca, déjame ver. Sí, sí tiene. Sí tiene boca, se le ve desde el sprite. Sí, sí tiene, mira, yo lo estoy viendo ahorita. Sí tiene. Oh, es cierto, sí. Como la de gelatina, ¿no? Más o menos. Sí, tiene boca de pico. Ah, sí, es cierto, es que su boca es... sí, sí, sí. Es que como parece más un chastro. Pero uno no sé si tenga lengua. Se ve que es de carne, güey, se ve que es de carne, pero con cuchillas. En este sprite del anime, digo, en este screenshot del anime sale con la boca abierta, pero no se ve nada ahí. Ay, güey, se ve que está rojo, tiene sangre, así que se puede comer. Sí, ya las vi, ya las vi. Puede que sea el casco por dentro, puede que sea el casco por dentro. A ver, güey, imagínate que venías a México, güey, y tu avión se estrelló en los Andes y te encontraste un Bishar abierto. ¿Te comías sus tripas? Pues sí. Sí. Entonces, si te lo comería, puede comer. Está bien épico, se dice. Güey. Eso es uno que al principio no me gustaba mucho, pero con el tiempo aprendí a apreciar. Me pasó lo mismo, al inicio no me gustaba. Es que se me hacía de, ¿por qué tiene dos cuchillas atravesando en el cuerpo? Se me hacía muy exagerado, ajá. Ajá. Pero no me gustó con el tiempo también. Yo lo pondría en emergencia entonces. Lo malo es que si te encariñas con uno, no puedes darle un abrazo. A mí me gusta más poniar que Bisharp. Está bonito. Y si el rumor es cierto, veremos más de ellos en Paldea. ¿Qué? ¿Te lo digo o no? No. Nah, no, no, ya, ya. De hecho, yo no quiero más spoilers. Ya quiero que lo demás se sorprese. Ya se oficié, ya fue suficiente. Ahora sí será una... Ay, güey, ya, te vas a perder entonces. Creo que se va a perder el Swampert de tipo planta. ¿Fue lo que dijo? ¿Swampert de tipo planta? Creo que se perderá el Swampert de tipo planta. Sí, este chico no es genial. ¿Cuál es un Swampert de tipo planta? ¿Tipo planta de verdad? ¿Tipo de verdad? Sí. Sí, pero dijo que arruinaría nuestro estilo. ¡Somos patéticos, chicos! No, 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 patéticos no. Patéticos no. Luego vamos a las oficinas de Game Freak. Aquí hay cosas con tipo, con debilidad a hielo. ¡Lo logramos, chicos! ¿Acorde? ¿Qué haces con mis Swampert de tipo planta? ¡Masuda! No me dijiste que estaré en la casa de Masuda. ¡Usted me preguntó! ¿Por qué me dijiste que estaré en la casa de Masuda? ¿Por qué usted me preguntó? Bufalan, yo diría que es una hamburguesa de eso. yo he probado el queso de búfalo y estaba raro queso de búfalo, si pero es una hamburguesa la salsa de búfalo está bien buena la salsa de búfalo está hecha de búfalos la salsa de búfalo no está hecha de búfalo y la leche de fresa viene de las vacas rosadas porque creen que es como rojiza, lo licúan completo no sabía que las búfalas se ordeñaban que pedo, the more you know no solo las búfalo a ver, Ruflet y Bravery son aves, así que sí bueno, es que son mínimo los pruebo, la verdad es que son rapaces yo también, yo sí lo pruebo sí, 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 déjalo ahí es pollito pollito franches dicen que sabe a Ruflet a Ruflet, güey no, espera, a Ruflet entonces todos los siguen sin pensar suelta la guitarra imaginaria, cabrón ¿Rufleten sin pensarlo? porque sabe a Rufles porque sabe a Rufles no, hablando en serio, yo lo probaría probaría nada más sí, yo también, no se me atreven a seguir espera, ya pasamos a Jellicent güey, ponlo, güey, sabe a Pringles ya lo dijimos, ya lo dijimos a Pringles de bojadas 15 años tarde pues lo mismo para Bulaba y Mandibus pues no me los comería porque son carroñeros sí, son carroñeros emergencia apenas emergencia apenas Mike Skye el oso hormiguero asco el oso hormiguero mmmm dejan tocan güey, dejas 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 que come un montón de hormigas y ya tienes ya tienes proteína extra de hecho hay gente que sí se los come yo le daría emergencia no se me antoja la verdad yo emergencia yo emergencia también han visto que como los osos hormigueros se paran en posete ah sí ah sí está bien vergas eso no, ya no lo sé te ponen dos patas y así extienden las manitas es que es como para intimidar que lo hacen qué bonito me gusta mucho los osos hormigueros, están bonitos para intimidar y para mostrar su dominio es que es de acero güey, no sé es una puta hormiga de acero no podría ni siquiera abrirla güey así ni siquiera podría abrirla él es dura una roca tiene nervios de acero no creo que una roca sea lo suficiente pero adentro a lo mejor adentro sí tiene carros sí güey, pero no podrías llegar por ella güey porque tiene todo el cuerpo no hay puntos débiles a ver, a ver güey, güey, güey a ver imagínate que vas en un avión se descompone choca en los Andes güey y la explosión cae justo en un hormiguero de Durance güey y los quema y se abren por dentro y se les sale el rellenito y así te los puedes comer este güey trae el rellenito muy extrañamente específico ya piénsalo así Fanta este, el acero los empiezas a quemar así hasta el punto que se cocine dentro de su misma piel o sea, de su mismo acero después le das un golpe y lo rompes con un mazo o algo así y lo de adentro la carnita te la comes ya toda quemada por su propio cuerpo calentada no, se aventó que una sería emergencia no, yo tampoco emergencia de hecho dicen que son buenas algunas hormigas son buenas de hecho yo estoy entre asco o emergencia yo no comería hormigas hay un famoso plato que se llama bueno, póster que sería hormigas de chocolate que no sé si lo han escuchado ah, sí yo sí pero son con las hormigas culonas ajá vamos a ver cuánto mide la pata mide como unos 35 centímetros eso no mide tu pija mide como 10 veces más que mi pija una cosa así entonces es compatible eso es lo importante lo importante es que se la pudo meter a ver, al alesano tiene mucho pelo el biversaurio el biversaurio no sé emergencia de nuevo porque emergencia, sí sí, tiene carnita pero no lo buscaría lo más probable es que ellos te maten a ti ajá es más probable que ellos te coman a ti sí ajá hay dragon es uno de los pokémons más agresivos dicen que qué rascasilos tengo sí, guay pero dónde pusieron a hydragón en emergencia ah, pues sí están poniendo están poniendo con el ciguay luz, son re lindo ¿verdad? gol el suelo decir eso es re lindo basta ¿quién sigue? ya estamos casi acabando larvesta y volcarona asco ¿larvesta? yo no comería eso yo sí son de polilla una larva me daría asco la verdad tenemos tres asco acorde, fanta y axon, desempate ya, ya ya ganó ya ganó cuatro asco ah, cuatro asco no importa no importa lo que diga ok, los espadachines uy, a los espadachines a ver si los primero ¿se los cogería? eh, solo a Virision eh eh, a Virision bueno, Terrakion hay solo Terrakion te abraza después yo digo que todos esos tres son una emergencia hay una emergencia, güey tal vez el que probaría sería fuera de mamada a Virision y a Terrakion me pasa lo con estos datos cortecito me pasa lo mismo que en los aliens, güey te comerías un héroe ¿sí? pues estamos hablando, güey de comer sería su último acto héroeico servir de alimento para un pobre sí, güey yo la verdad probaría a estos dos sí, sí concuerdo Terrakion se ve comestible es que Terrakion tiene mucho músculo y este güey pues es el plato completo y es ensalada con no veo fallos en su lógica ¿están de acuerdo conmigo? ¿tú vas en serio? pues sí lo que dice Luxury la gente se comió a Jesús pues sí su cuerpo y sangre sí a ver al Tornadus este Avatar Totem perdón Totem es un ave es un ave sí emergencia, ¿no? al yo lo probaría el Totem, ¿no? el Totem yo no jamás jamás tú dices que lo probarías a ver ¿quién probaría a Tornadus Totem? yo emergencia emergencia yo emergencia sí, emergencia ok somos cuatro emergencias ya a ver a a Tundurus Totem yo no no es un dragón esa cosa ni el Avatar creo que los dos están igual no sé güey yo ah sí no, no, no le pondría en jamás sí ahí están bien a ver a mí a mí la verdad no me gusta el orden de esta Pokédex entonces me voy a brincar al Andoros al Andoros al Andoros el Apokedex debería ser así güey este no entiendo por qué la verdad este se cogerían a a este el Andoros de Totem no no creo ni al Avatar a ninguno no intimidaría conseguirte comida con la fertilidad que da bueno hace crecer las cosechas el cabrón tú sí pero no te estás comiendo a él y otras cosas te harían crecer él te ayudaría a conseguir comida pero no te lo comes como tal sería muy tonto si te comes el güey de hecho sería la cosa más estúpida que podrías hacer una vez yo veía un programa de supervivencia era más o menos como una novela que veía con mi hermana armaron todo armaron un jaleo chaval porque encontraron una gallina y dijeron que güey una gallina tendremos huevos y no sé qué se la comieron si la gallina sola no te iba a poder dar huevos exacto pero el problema es que era una gallina con un gallo se comieron a la gallina y el gallo lo dejaron vivo cabrón es despertador güey por qué no muy bien este Kyurem bueno vengo en ambos ilustraciones pero voy a tomar nada más la sí la forma base Kyurem cogería emergencia emergencia supongo mira este güey este güey fueron estos tuvieron la culpa de que se cayera el avión en los andes de hecho sí 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 así que si así que si no lo comemos sería porque se estrellaron con el avión caemos en los andes y están debajo del avión sí solo así no lo comería por mi cuenta a ver las formas de Kyurem no siento que es redundante ¿no? irían de mismo tal vez o que cambia el sabor es la misma cosa es lo mismo Kyurem a ver lo mismo te comerías al ser de la verdad pues la verdad sí sí pues quieren que ponga las formas como prefieras con que el dedo siento que sobra porque viene siendo lo mismo de nuevo emergencia ¿no? la carne de caballo está bien emergencia o probarían aquel dedo ay wey de nuevo es singular así que es una carne bien rara ilegal rara e ilegal pero se puede comer se puede coger no estamos hablando de legalidad de comer estás hablando de ¿te lo comes o no? oh no lo tienes ahí servido pues ahí está bien supongo con güey sí sí ¡es que tiene sentido güey porque te haces una ensalada con muleta sin pensarlo güey sin pensarlo sin pensarlo sin pensarlo ¡Ay, gracias, acorde! Mar, estoy asustado. Tuve que ir por esta meloeta, un barrio de malandros, así que me lo debes mucho. Cuando prometiste llevar pareja a la cena familiar y te ven llegando con un peluche de meloeta. ¡Güey, no mames! Mar, estoy asustada. El pokéfan más normal. Ah, es el pokéfan menos pokéfílico. ¡Ay, güey! El pokéfan menos pokéfílico. Cuando salgan los feats de Juno voy a tratar de conseguir esas dos meloeta. ¡Ay, no! ¡Mira más! ¡Mira, papito! Ustedes no se la cogerían. ¡Ah, papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Seguidores, estoy asustado! Yo también. Ya me tomaron clip. A ver, Peter, chingate el Smasher Pass. ¡Ay, güey! Ni que fuera Irken. ¡No, yo sí me quiero aventar un día el Smasher Pass! Si lo haces, yo voy contigo, Nick. Sí lo voy. Sin miedo al éxito. No le temo a la muerte. Ya en este certería no es comestible. Esa cosa fue... Sí, es de laboratorio. Fue revivida y encima... Mecanizado. Muy bien, pues acabamos. ¡Lo hicimos! Porque hay un UNF-San abajo. Ah, es la hembra. Ah, es la hembra y los Jellicent también. Ok. Genial, salvamos fondo de bikini. Muy bien. Y Chumurio. ¿Valió la pena la tier list, eh? Fue larga. Sí, fue larga. ¡Los tomamos dos horas, güey! La de Kalos va a ser bien cortita. La de Kalos nos la tenemos que aventar con la de Alola en el mismo día, eh. La de Kalos es menos de la mitad de esta. Pero consideramos las megas, ¿no? Es que las megas creo que ya las tomamos en las regiones originales. Ah, sí, sí. Porque mira, aquí está Mega Odino también, por ejemplo. Sí, 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 sí. El hecho de ahí es el ciste de que yo el Slowpoke Mega sí me lo comería porque pues ya viene su vasito, güey. Ah, eso dijo Fanta, sí. Sí. Pero no ve desayuno. No desayuno. Güey, ¿crees que Fanta este, quiere, quiere quitarse el ayuno? Parece Bull. No, tú no. I never felt, never felt, never felt. ¿Qué será, bro? Mmm... Háganlo ahora, please. Nah, ya es tarde, ya son las 10 de la noche. Ya, ya es tarde. Sí, ahorita no sería. No, gente, ya no, no. Qué nochísimo. Gente, nosotros también comemos y cagamos, aunque no lo crean. Sí. ¿Ah, sí? Aunque usted no lo crea. La de Carlos con la Lola y la de Galar cuando ya esté paldeada completa. ¿Y qué podría ser? Ahorita de paldeada, ¿qué me comería? ¿Qué me comería? A Lechón. A Lechón. A Lechón. A Lechón. A Smolib. A Fidug. A Fidug, sobre todo. Es que Fidug es un pan, sí, es cierto. Güey, ese sí es un pan para que veas. Con esos tres te haces un buen pan, güey. O sea, tienes el pan, tienes el tocino y la aceituna. Y Fuecoco sí me lo comería, eh. Fuecoco sí se ve que está comestido. Yo me comería esprigatito, pero cuando pase en dos etapas más. Este, güey. Este, güey. Fuecoco. 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 Reunifungos. Reunifungos. 50 bits. Klaus es un manjarse con la página. Ah, sí, la, la, la pizza de Clown. Sí. Sí, así que lástima, Fanta. Mira, comer solo implica que estén muertos, así que por mí está bien. No, te vas a comer vivos y vas a sentir como pasan por tu garganta, güey. Lo bueno de Clown es que ellos mismos dijeron que no hay pedo porque le vuelve a crecer. Está como Homero en el chiste. Pero va a volver a crecer. Ah, sí. Homero, ¿sigue sosteniendo la lata? Homero, yo no se acorde por la meloeta. Me la estoy cogiendo mucho. Es el sordesío. ¿Hola? Ah, acorde, 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 se fue. Ya, ya, ya. Se fue a hacer algo. Se fue. Pues llamando a Rez. Supongo. Sí. Algo chill, fuego, algo tranquilito. ¿La titán será comestible? Sí, pero no muy legal. No vale captura la pantalla. sería ilegal. Ah, sí, cierto. Antes de mandarle insecticida, vamos a darle... Vamos a esperar a que se se ve. Acuérdate de crear una arriba para la... Ya se acomoda en la marca de algo que... Parece que ya lo acomodan, ¿eh? Ah, ya lo acomodan. Pero, a ver, vamos a... Vamos a crear una arriba nada más para la... Marca de agua, ¿va? Sí. Ahí está, mira, quedó más chido. Sirvo 2, Sirvo 2 que es 50 minutos. no te vas del stream hasta que te termine No quiero. No, mételo. No. No tengo hambre. Fanta, ya acabaste tu desayuno. No. Será bien. No, no quiero. Pero... ¿Cómo está el pan? No quiero. Mándale a Rae que me quiero ir a cenar. Ok, ok, espérame. Si te les iba a mandar la... ¿La qué? No, no quiero nada. La imagen en Discord. No quiero de lo que vende, señor. Se siente como si alguien quisiera venderme algo. El equipo MPP se las mando. Ahí está. Vamos. Vamos con ellos. Y lo que ex dice se comerían a Armarux y a Cerulex. A Cerulex, sí. Pero denos la forma que crean. Curros. Güey, pero el pelo es que Cerulex no te puede abrazar, güey. Ocuparía que tuvieran una posición muy rara para que no te maten. A ver. Uy. Sí. A ver, a tu posición. Y tus secretos. Y Pentevirus. Ni vienes mi ídolo pero estaba viendo el directo sin audífonos y no sé cómo explicarle a mi mamá que te quieres comer de manera no literal a un gato medio humano con problemas de marihuana. Dile gato. Mira, se lo puedes explicar. Hay una forma muy buena en la que puedes explicárselo. Sonará raro y no sé si tu madre me está escuchando. Pero, mira, a ver, es que, ¿por dónde empiezo? Gatos antropomórficos en la franquicia hay varios y a todos te los puedes comer. O sea, está In Sin Error, está, dígame otro, porfa. Ah, está Furlo y técnicamente porque es bípedo. Meow. Meow. Ajá, Meow. Y con Esprigatito, mira, cuando lo revelen, este consejo es muy importante. Escúchalo bien y espero que tu madre también esté escuchando. Sí, oígame, no, oígame, el secreto para poder comértelo es... Jejeje. ¡Suscríbete!